Buenos días, gracias por estar con nosotros en este domingo, hoy 9 de mayo del año 2010, a un día de que se festeje el Día de las Madres. Lo cierto es que durante este fin de semana se han dado muchos festejos. Amanecemos con una agradable temperatura en los 22 grados centígrados. Michelle, buenos días. Muy buenos días, mi buen amigo y compañero Hugo Chávez Montes. Así es, y el día de hoy aquí en las noticias del fin de semana vamos a celebrar a todas las madres para que se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana. Le presentaremos la mejor información. Oye, repentino cambio el que dio el clima, ¿eh? Así es, la mañana está bastante agradable. Vamos a ver qué nos espera hoy domingo. Brenda, cabazos adelante. Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Como le presentábamos en los titulares, al iniciar este espacio informativo, pues Rayados fue eliminado de la liguilla. Pero con toda esta derrota, la mayoría de los aficionados de los Rayados dieron cátedra de un ejemplar comportamiento. No así los hinchas del Pachuca, pues 23 integrantes de La Porra fueron detenidos. Noticias, le comento que la volcadura y posterior incendio de una camioneta en la carretera nacional muy cerca de Guadaluises dejó como saldo dos muertos y una persona lesionada. A extremar precauciones durante esta mañana, durante este día que se puede registrar aún más precipitación, evitar los accidentes, evitar las estadísticas de saldo rojo. Estamos en plenos festejos del día de la mañana. Así es, precipitación que ya se está registrando desde la madrugada, aunque sea de forma ligera, por favor, tome sus precauciones. No se sume a la lista de accidentes viales y sobre todo porque el día de hoy muchos lo van a tomar como un festejo oficial por el día de la madre, ya que el día de mañana, pues, es un día que tenemos que elaborar. Bueno, tenemos mucha información para usted en esta mañana con 22 grados centígrados. Nos vamos a la pausa comercial y regresamos. No le cambien. Siete de la mañana con 18 minutos. Continuamos con más información para usted. Presentarle que este sábado fueron detenidos dos sujetos cuando desmantelaban un auto con reporte de robo. Le presentamos la historia. Otra historia más es que un joven que conducía su automóvil por la avenida Constitución. Son accidentes que se registraron en el día de ayer, pero sin duda alguna le recordamos que esta madrugada continúa, pues, amaneció lloviendo, ¿verdad?, de forma ligera. Y ya también nos reportaba Brenda Cabazos que en el municipio de Apodaca se estará reportando ya lluvia de forma más intensa. Bueno, aprovecharla y la realidad de las cosas es que hacía falta que refrescara la temperatura después de estar la semana pasada inclusive hasta los 39 grados centígrados, la verdad. Así es, hacía falta un verdadero refresco. El día de hoy, pues, también aparentemente se va a mantener un cielo medio nublado. Lo que sí hay que exhortar a toda la comunidad, a todo nuestro público, es que maneje con muchísima precaución, por favor. Llámenos 4040-4300. La pausa y vamos a regresar con la historia. Se presentan por fin los padres de esto. Por supuesto que le estaremos presentando todo el avance sobre este caso. Y miren, otra información, le comento que cinco años después de que... Siete de la mañana con 35 minutos, lo invito a que escuchemos al doctor Lorenzo de Anda.